en primera fila, pero el 90% son niñas, que van a ser las líderes, son las líderes del presente y van a ser las líderes del futuro. Por eso necesitan protegerse, proteger su vida y unirse a personas que valgan la pena, no a matones, ni a insignificantes que no las valoran. Porque realmente hablan de la mujer como si fuera el sexo débil, y yo creo que nosotros los hombres somos el sexo débil realmente, porque llevar en sus senos nueve meses aún...